Con el objetivo de formar profesionistas en el diseño e implementación de estrategias mercadológicas digitales y tradicionales que brinden soluciones innovadoras de promoción y reconocimiento de marca, Elitson ofrece la licenciatura en mercadotecnia. En el ámbito profesional tendrás la capacidad de evaluar las necesidades del mercado nacional y global con base en la aplicación de metodologías de la investigación, herramientas tecnológicas y estadísticas para la toma de decisiones que contribuyen en el desarrollo económico y en la calidad de vida de las personas. Las áreas en las que podrás desarrollarte son Estrategia de marketing tradicionales y digitales, asesoría, consultoría, evaluación analítica de datos, docencia, investigación de mercados y preincubación de empresas. Conoce más información y el plan de estudios en www.itson.mx-lem Tu historia continúa. ¡Se un potro Itzon!